Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar de muchísima información De una encuesta que han realizado Los propios desarrolladores de la industria del videojuego Sobre Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC Y donde van a querer sus prioridades a la hora de desarrollar Y muchísimo más Vamos a hablar de Fortnite Que ha anunciado la fecha de la segunda temporada de su segundo capítulo Y CD Projekt Red Ha hablado sobre Cyberpunk Y el nuevo juego de Disintegration Que continúa dando muchísimo que hablar Todo ello y muchísimo más Vamos a abarcar en este video Que yo creo que es bastante interesante Y creo que miréis hasta el final Sobre todo para aquellos que no me conozcáis Soy Gigi Prieto Así que si no estás suscrito Suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Le das ahí Activas la campanita Y sobre todo Activas todas las notificaciones Y ayuda un montón Que ayudéis a compartir este video En redes sociales En Twitter En Whatsapp En Facebook Dadle un empujón ahí Para darnos a conocer Pues se agradece muchísimo Que últimamente Pues estamos creciendo bastante Y es gracias a vosotros Sin ningún tipo de dudas Así que A ver si podemos llegar ahí A más de 300 likes a tope Chicos en este video Atentos Porque Y vamos a hablar Y antes que nada Tengo que decir Que voy a intentar Dar esta información No como Lo suelen dar Los medios tradicionales Sino siempre Intentando contar La verdad De esta noticia Intentar ser objetivo Por supuesto Porque Cada uno Tiene sus gustos Y a cada uno Le gusta Una compañía O puede ser Que te gusten Todas las compañías ¿No? Que te gusten Los videojuegos Y que te gusten Todas las compañías Entonces en ese caso No hay ningún problema Pero es que Muchas veces Veo que os Enzarzáis ahí En los comentarios A discutir Y sinceramente Chicos No vale la pena Siempre os lo he dicho No vale la pena discutir Que cada uno Elija La consola La plataforma Que quiera Para disfrutar Dentro de sus posibilidades Y ya está Simple y llanamente Lo mejor Es disfrutar Del mundo De los videojuegos Que la verdad Es que es apasionante Y este año Chicos y chicas Es El año Que yo podría decir Que es uno de los años Más apasionantes Que nos va a tocar vivir Y quiero que lo hagamos En armonía Independientemente De las noticias Que salgan Tanto a favor de Play Como a favor De Xbox Como a favor De Nintendo Como a favor De PC Independientemente Independientemente De eso Sinceramente Cada uno Que disfrute Del mundo De los videojuegos Es que es muy bonito Si que es verdad Y ya el otro día Ya me cansé Que si que es verdad Que ciertas páginas web Maltratan A ciertas compañías Según La orientación De favoritismo Que tenga Esa página Pero creo que Cada uno Ya es mayorcito Para entrar En distintas páginas O para ver A ciertos youtubers Que van orientados Hacia un sitio O hacia otro A mi Me gustaría Que me calificarais Como un youtuber Imparcial Que creo que O por lo menos Intento ser Yo intento tener Todas las plataformas Para disfrutar Y traeros todo Y traeros la verdad De hecho Tengo todas las plataformas Actualmente Gracias a Dios Y esperemos que En el futuro También las pueda tener Todas Para poder traeros Lo mejor Menos Google Stadia Google Stadia no lo tengo Y por eso no he opinado Por eso no he hecho un vídeo Dando mi opinión De Google Stadia Porque no la tengo Entonces no puedo Ni hablar mal Ni bien Sino comunicaros Lo que dice la prensa Y si veis Hace muchísimo tiempo Que no se sale nada De Google Stadia Porque está off Lo dicho Atentos Porque En la GDC 2020 Los desarrolladores Pues han hecho Una encuesta Recordemos que Para aquel que no lo sepa La GDC Es la convención anual De profesionales Del videojuego Conocida como La Games Developers Conference Que volverá a celebrarse En el Moscón Center San Francisco California El próximo 16 de marzo Pues bueno Antes de que arranque Este evento Los organizadores Han decidido Sondear A Todos los desarrolladores Que van a participar Y asistir En este evento Con una encuesta Con una encuesta Que ayuda A tomar un poco El pulso Al sector Sobre todo De desarrolladores No estamos hablando De los fans Si estamos hablando De los desarrolladores Aquí entra Un abenico Muy grande Y esto Pues lo quiero decir Porque a mi Me llama muchísimo La atención Que Hagan titulares Y esto Aquí Siempre lo digo Super objetivo Lo digo de verdad Intento ver la visión No tan fanatismo De muchas páginas web Sino Dándola O opinando La verdad Por lo menos Es como quiero A partir de ahora Comunicar mis noticias Contaros el enfoque Objetivo De las noticias He visto titulares Que son Apabullantemente Pues Destruidos O sea Son muy impactantes Por decirlo De alguna forma Es que no sé Cómo explicarlo Básicamente Han venido a decir Bumba Los desarrolladores Prefieren Playstation 5 Por encima De Xbox Series X O incluso Nintendo Switch Esto quiere decir Que Ya no tienen Ya Los desarrolladores Ya no van a querer Desarrollar Para Xbox Series X O Nintendo Switch Acaso No Ni muchísimo menos Simplemente es una encuesta Que básicamente Lo que hace Es Pues bueno Ver el interés Sobre Por qué plataformas Primeramente En primera instancia Quieren desarrollar O tienen intención Así a priori Los desarrolladores De desarrollar su juego En este caso Playstation 5 Tiene un 38% De interés Por parte de los desarrolladores Frente a un 25% De Xbox Series X Siendo En este caso La consola de Sony Un poco más atractiva Por decirlo No es que sea más atractiva Sino La primera opción Dentro de las opciones De donde van a querer Desarrollar sus juegos La primera opción Es la de Sony No quiere decir Que Xbox y SQ No van a desarrollar Sus juegos Ni nada de eso Ni muchísimo menos Nintendo Switch También está ahí Con un 37% De ganas De la gente De querer ahí 37% Estamos hablando De un 1% Que Por un 1% No han puesto Nintendo Switch La consola preferida Que es que Para que os deis cuenta De la tontería De titulares Que estamos leyendo Por ahí Es que es una barbaridad Sinceramente Básicamente Es pues eso Pues una encuesta Que los organizadores Han preguntado A los desarrolladores Sobre qué plataformas En qué plataformas Estarían más interesados De hecho La pregunta es En qué plataformas Estarían más interesados De desarrollar Ahora mismo Y Pues bueno Ha salido De la puntuación Que os he dicho De hecho estaréis viendo Las imágenes ¿No? Xbox One X Un 16% Project Scarlet Un 25% Projects Cloud Un 11% PS4 Pro Un 18% Playstation 5 Un 38% Playstation Now 4% Nintendo Switch 37% Google Stadia 19% Para móviles Un 34% ¿Me entendéis Por dónde va la cosa? ¿No? Al mismo tiempo Los organizadores Han preguntado Si prefieren centrarse Exclusivamente En las plataformas Next Gen O lanzar sus futuros juegos También en otros sistemas Siendo Esta opción Una de las escogidas Pues estaríais viendo Ahora mismo ¿No? Un 22% Querría centrarse En la Next Gen Únicamente un 5% De los encuestados Piensa sacar sus juegos En exclusiva Para Playstation 5 O Xbox Series Mientras que el 39% Afirma y reconoce Que no lo tienen decidido Pues normal Que no lo tengan decidido Si es que si todavía No sabemos nada De la Next Gen ¿Cómo van a tener decidido? Es que la gran mayoría Piensa que Steam Pues tendría que mejorar Sus regalias Y distribuciones económicas Con los desarrolladores Por cierto Que esto es algo importante Y un 6% Y un 6% de los encuestados Cree que el trato actual Es correcto Curiosamente el 40% Piensa que Epic Games Será un éxito A largo plazo Y sobre Google Y sobre Google Stadia Pues existen opiniones Divididas La confianza en el sistema No es la deseable Únicamente un 11% Afirma Que tiene puestas Sus esperanzas En esta plataforma Y un 36% Piensa En que quizás Será un éxito Y un 33% Afirma Que no lo será En teléfonos móviles Android sigue siendo Más popular que iOS Espero que no os penséis Que mucho más 50% frente al 48% Es que estas encuestas A mi me hacen mucha risa Sinceramente Muchas veces En fin Que lo que quiero decir Que las encuestas En realidad sirven Para hacerse una estimación Pero que ni muchísimo menos Los titulares Que estamos leyendo por ahí De Los desarrolladores Se cantan por Playstation 5 Son titulares Pues que No sé por qué Hacen estos titulares En Qué es lo que buscan Con esto No sé qué es lo que buscan Hay que intentar decir La verdad Es que Los desarrolladores En primera instancia Han elegido Playstation 5 Pero en segunda Han elegido Xbox Series X Casi al mismo nivel Estaría casi Es que A veces Las noticias Van con Mal tiradas Y bueno Respecto a Fortnite Atentos todos Vamos a hacer un breve resumen De esto Porque se está alargando Muchísimo el vídeo Pues ha anunciado La fecha de Comienzo de su segunda temporada Será el próximo 20 de febrero Cuando empezará La segunda temporada De su segundo capítulo Y nos han desvelado Algunas novedades Entre ellas Se ha destacado El cambio de motor De físicas del juego Que pasará a ser El Chaos Del Unreal Engine Por el momento Se espera que A medida que vaya Acercándose la fecha Conozcamos todos los detalles Y veremos si el mapa Volverá a sufrir Algún cambio ¿No? Tengo ganas De ver el cambio de motor Sinceramente A ver qué es lo que ocurre Y atentos todos Porque CD Projekt Red Ha hablado también Sobre esa noticia Que os di Que el juego Se había retrasado Por culpa de la PS4 FAT Y la Xbox One FAT Pues lo dice muy claro Desde CD Projekt Red Que es falso Que claro que el juego Le falta pulirse Pero que niegan Que quien haya dicho esto Pues simplemente Son malas lenguas Y que están optimizando El juego Para Xbox One Y para que en Playstation 4 normales Y para PC Fluya realmente bien Que están en las últimas Etapas de desarrollo Y es una respuesta simple Se retrasó Para optimizarlo Arreglar bugs Y otras cositas Así que nada más Muchísimas gracias A todos por estar ahí Os dejo el gameplay De Disintegration Que por cierto Nos han vuelto a mostrar Como funciona Un nuevo modo de juego Así que os lo dejo En la descripción Y no quiero alargar Mucho más este vídeo Porque es una tontería Gracias de corazón Dejad a tope vuestro like Y nos vemos En la noticia de la City Cuanto hasta la próxima Chao